Todo el mundo ha hablado ya de los problemas actuales de la industria. Mundos abiertos sin sentido, duración excesiva, juegos sin terminar... Pero hay algo de lo que pocos han hablado y que menos aún ve como un problema. La moda de convertir cada triple A en una película de Marvel o de Stephen King. Es un peligro gordo para los videojuegos y en este vídeo te voy a explicar por qué. El caso es que existe una gran diferencia entre los dos medios. El cine tiene usuarios pasivos, mientras que los videojuegos tienen usuarios activos. Literal sí. Es mucho cambio de un usuario a otro. Mientras que la meta del cine es exponer delante tuya la mejor historia posible. La meta de un videojuego es hacer lo mismo, pero involucrándote en la narración de manera... Activa. Por eso me dan tanto miedo los juegos de terror, pero si me llevas a ver pelis de terror me da igual, estoy toda contenta. No me asustan, no me dan miedo, yo sé que no están ahí. Pero con los juegos, pues sí sé que tengo que ir yo. Y tengo que aguantar ese prota que de normal no hace nada. De normal. ¿Significa esto que los videojuegos no pueden usar en ningún momento un modelo más cinematográfico? Claramente no. Dependiendo de lo que quieras contar, puede venir muy bien usar métodos de narración más... Pasivos. Ya está con la broma de segundo a eso, eh. Todo depende de la intención que haya. ¿Quieres mostrar algo muy importante para la trama? Necesitas que todos los usuarios perciban esta parte de la historia de una forma específica, para que el resto de la historia funcione bien. Algunos dirían que deberías usar una cinemática, pero las cosas son más complicadas que eso. El final de Shadow of the Colossus... Qué brutal el Shadow of the Colossus, qué gozada de juego. Me sirve bastante bien para explicar esto. En este juego, Wonder, el protagonista intenta resucitar a su novia, o hermana, o esposa, o reina. La verdad no me acuerdo de quién es esta tía. Pero se llama Mono, con eso nos basta. El... Caso, es que cuando lo consigue, se convierte en un monstruo. ¿Demonio? ¿Presencia oscura? Joder, no me acuerdo de nada. Por ciertas razones que no vienen al caso, el protagonista y tú os pasáis 20 horas escalando bichos gigantescos y masacrándolos proceduralmente. Aunque... Pobrecitos. Que muchos de ellos solo querían vivir en paz. Sembráis muerte y desastre para revivir a Mono. Y cuando por fin lo lográis, un portal se empieza a tragar a Wonder antes de que pueda verla. El juego, en vez de mostrarte esto en una cinemática, hace algo muy inteligente. Y es dejarte luchar contra el portal. Una vez que sabes que no hay forma de ganar esta pelea, dejas de verla tan impactante. Pero la primera vez que lo juegas, no te das cuenta de que puedes intentar moverte hacia adelante hasta que estás muy cerca de ser absorbido. Entonces, lo intentas y lo intentas, pero no es suficiente, y acabas siendo tragado. Después de esta escena, sientes que has fallado. Que si hubieses sido más rápido, más listo o más observador, hubieses podido escapar. Sientes algo muy parecido a lo que debió de sentir Wonder. Y esto nunca podría haber pasado en una película. En el cine podrías haber sentido mucha tristeza por estos dos, pero... Ahí lo viviste. Ahí la diferencia. En Shadow of the Colossus tú viviste toda esa experiencia. Y tú fuiste quien mató a los gigantes. Que encima querían vivir en paz. No estaban haciendo nada. ¿Habrías sentido verdaderamente el fracaso? ¿Habrías sentido que no fuiste suficiente? Otro ejemplo es Resident Evil Village. Donde a lo largo de... Cine. O sea, siempre lo coloco en mi top de mejores videojuegos de Resident Evil para B. Yo lo tengo en el top 2. O top 1. Depende del día. ¿Por qué? Porque pienso... ¡Qué mal lo pasé con Resident Evil 7! La verdad. ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué miedo me dio! Pero Resident Evil 8 también me hizo pasarlo muy mal. Y luego pienso... ¡Joder! ¡Cómo me gustó Resident Evil 8! Y lo coloco en 1. Y luego pienso... ¡Ya! Pero Resident Evil 7 y lo coloco en 2. Y así. El 7 y el 8 para mí son... ¡Regod! Me turbo flipan. ¡Qué buenos son! ¡Joder! En el momento del juego pierdes a todos los que intentas proteger. Sí. Luchas y luchas contra toneladas de monstruos y pierdes todo. Nunca consigues salvar a nadie. Ethan, el protagonista, ya viene traumado del anterior juego. Pero durante este juego... ¡Tu esposa! La mataron delante tuya. Además la mata Chris. ¿Pero qué te pasa Chris? ¿Por qué no explicas nada, güey? Entras en su puta casa y la crevillas amadas. Pero vamos a ver. Y eso no ayudó en mi imagen que tenía de Chris. La verdad, no ayudó. La única persona que te ha ayudado cuando llegaste al pueblo... Sí. Muerta delante tuya. Tu hija la quieren sacrificar en un ritual. Che, yo si es pobre diablo, Elisa. Y es por todos los esfuerzos fallidos que haces a lo largo del juego que esta escena impacta tanto. No puedes ver a tu familia. ¡Muyente! ¡Muyente! No! ¡Rose! ¡Nos hay que salvar a mi hija! Cuando estaba jugando esto En los buenos días de la universidad Que nunca jamás en toda mi existencia volverán Sentí coraje, resolución Me sentí motivado, esta vez iba a conseguirlo Sabía que era un juego por el amor de Dios Sí, pero daba tanta rabia Querías partirle la cara a la hija de la Gran puta de la Miranda esa Querías dejarle Una cabeza contra el suelo Llevaba una rabia interna Estaba muy bien hecho Pa' que la odies Todavía no estoy loco, pero quería salvar a alguien Estaba decidido a hacerlo Y eso nunca me lo ha transmitido una película Sí, era literal, salvar a Rose Buah Mirad The Walking Dead de Teltel es de mis videojuegos favoritos En su día Yo estuve testeando el streaming Con el The Walking Dead 4 Pa' ver si funcionaba bien Antes de que empezara a strebear Pero no lo he traído nunca aquí a streaming El The Walking Dead 1 Pero quiero Pero me da mucha cosa el traerlo Y romperme Porque Transmite también todo Está tan bien hecho el juego Te hace sentir Pánico en ciertas escenas Por como debes de moverte Te hace sentir también Que tienes que proteger a Clementine Empatizas también con Lee Está tan bien hecho el personaje de Lee Toda la mierda que sufre Y además como cuenta lo que le sucedió Antes de De lo que le sucedió En Apocalipsis Y lo culpable que se sentía De lo que había hecho No sé Está demasiado bien hecho Muy bien hecho Y el final Te deja marcado de por vida Tal cual Pero es que El juego está tan bien Que vas jugando cada uno Y montaron también la historia Que te deja hecho una puta mierda Así que Está muy bien hecho De verdad Os lo recomiendo mucho Está ahora la edición entera Hace nada Estaba de oferta Tenéis una edición Donde salen todos Y mejoran las cinemáticas Ciertas emociones Más personales Que tienen que ver más con quién eres Cómo reaccionas ante la adversidad Cómo consigues sobrepasar tus dudas Tus miedos Tus inseguridades Cómo consigues dominar Las peores partes de ti Y las mejores Que Buah Esto es épiquísimo en el Zelda también Eso lo he conseguido entender En un videojuego Entonces Y perdone que termine mi fase poética Es muy diferente La experiencia de jugar un videojuego Y que te demuestren esa escena Y que lo vivas A que lo veas en una peli No tiene nada que ver La emoción que te da Es brutal Pero ¿Por qué No paran De salir juegos Que se basan en ser Sola Y exclusivamente Películas? Tío Porque sí Porque mola Ya está Porque es la moda Tío Y Ay Y porque las empresas Pueden hacerlo Los triple A Como mi dios Bite y Bite ha dicho Apenas cubren costes Hoy en día Y una forma de atraer más gente Es ofrecerles algo Que respetan Algo que conocen Algo familiar Va a jugar Marta A Elden Ring Ay No Pero si solo es un jueguito De matar bichos Esto es lo que piensa La gente normal Los que no juegan a videojuegos Y a los que quieren atraer Ahora los videojuegos Diciendo Público moderno Es que tenemos que atraer Público moderno Lo público moderno No juega a videojuegos Dedícalo al público De verdad Que juega a videojuegos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si Marta no lo quiere jugar Que no lo juegue Y que se vaya A jugar otra mierda Pero Dejarle a Elden Ring Tranquilo Y otro juego Aunque Elden Ring Sea probablemente La exhibición más magnífica De cómo un juego Puede transmitir Más que cualquier otro medio Sin recurrir A casi ninguna cinemática ¿Cómo haces que Marta Juegue tu juego? Pues Le metes Cinemáticas melodramáticas Lo más largas posibles Con métodos de dirección De imagen Directamente sacados de películas De esta forma Marta va a decir Ay Pero qué historia tan madura Mira como lloran Y sufren Y todo es gris Y apagado Algo que también Me toca la moral Y es que parece Que una historia madura Hoy en día Es sinónimo de colores grises Lluvia y gore Pero Creo que de esto Me quejaré en un próximo video Menuda llamada Suscribirte más suavita ¿Oíste? Venga dale coño Suscríbete ¿Podemos cerrar los ojos Y culpar a Marta De todos los males De la industria De hoy en día? No La verdad es que Esto pasa siempre Cuando saltas de un medio a otro Los que leen manga Son unos frikis A ojos de los que ven anime Que son unos frikis A ojos de los que juegan videojuegos Que son unos frikis A ojos Porque la gente No puede estar tranquila Y no dejan de juzgar a los demás Por cosas que ni les interesan A ojos de los que ven series de Netflix Aunque estos no A ver A ver A ver Mira A ver Hay series y series Por favor O sea Hay series y series de Netflix No me vas a poner Elite Y cosas así ¿Sabes? O sea Claramente Los que ven Elite No van a consumir videojuegos Anime y manga De normal Claramente Si, si Y van a ser los primeros Que critiquen Si Con series Pues que La verdad es que Como Argumento Pues no tienen mucha chicha La verdad Y mientras se quejan De que En el anime Chicas En tetas Y tal Ellos ven series Donde Treintañeros Hacen de adolescentes Que se drogan Y se desnudan Y hacen cosas Pero no Claro Eso no es igual No es igual O sea Por favor O sea El anime Dibujitos Videojuegos Ay no Pero Pero Treintañeros Medio en bolas Y drogados Ay si Que bien Me encanta Está muy bien pensada Literal O sea Es muy diferente Muy diferente La verdad Porque Netflix Tenía series Como el cristal oscuro Cyberpunk Y runners Y tal Y mira Yo ahí no me quejo Que por cierto El cristal oscuro Cancelada Como siempre Las series buenas A la puta Pero Quitando eso Tiene series buenas Pero Elite Puta mierda No tienen mucho criterio Que son unos frikis A ojos de los cineastas Y todos están de acuerdo Bueno Es verdad Hay gente Que es cineasta Que se lo tiene Súper subido Pero muy subido Y si no ves Películas Que hayan puesto En Un evento De estos Súper raros De cine De cine Indie No eres Una persona Que ame Las películas No eres un cinéfilo Sabes No has visto Esa película En blanco Y negro Que Trata Sobre las emociones Y tal No eres cinéfilo No sabes De cine Sabes En que los que leemos libros Somos unos frikis Absolutos Pero nosotros sabemos Que la base de esta creencia Es un suprimido Sentimiento de inferioridad Así que no pasa nada El dilema del cine Y los videojuegos Es que deben Coexistir A la misma vez ¿Está mal que los videojuegos Tengan cinemáticas? No Por Dios Muchas veces Es de las partes más interesantes De la experiencia Pero esto debe coexistir Debes tener suficiente jugabilidad Y esta debe transmitir lo suficiente Como para que el juego Siga teniendo su sentido de ser Pero a la misma vez Necesitas cinemáticas Y necesitas hacerlas bien Para transmitir según que cosas Sobre todo Claro Ni los recursos De integrar Todo en bases jugables A veces Es más fácil Hacer una cinemática Y eso es Buah ¿Cómo impacta El principio De Tears of the Kingdom? ¿Está tan bien hecho Tan bien? No sé Es una gozada La verdad es que Hay que decirlo Sí El inicio de Tears of the Kingdom Te deja ya marcado Deja flipando en color Está muy bien hecho Y es cinemática Solamente te mueves Un poquito al principio Que ves que tienes 80.000 corazones Y luego ya la cinemática Y todo se va a la mierda En 5 minutos Sí, está muy bien hecho Me encanta Está bien Pero sin pasarse Sin pasarse A mí sí me gustan Los juegos como Detroit Con Juman Los juegos de Telltale Y demás Sí me gustan Los separo mucho Mentalmente O sea Yo los meto En el saquito De las Visual Nobles Ahí ¿Sabes? Y los veo muy tranquis Me gustan mucho Solamente que aquí Al streaming Pues traje eso Detroit con Juman Y traje alguno más Pero no he traído muchos Y The Walking Dead No lo quise traer Por lo que os he contado De momento Ya lo traeré algún día Pero vamos Sí me gustan El final de God of War Ragnarok Todo Spiderman 2 Parecía en una película De Marvel Y un Tildown No os lo he traído Porque La peor Decisión de marketing Que ha tenido Playstation Últimamente Fijaros que es difícil Fijaros que es difícil Porque joder Me sacas un Tildown Al lado de un Zelda De un Silent Hill Y de un Metafor Pero ¿Quién cojones Se ha decidido Esa mierda? ¿Quién ha dicho? Ay sí Que buena ventana Para sacar En un Tildown remake De tener muy pocas luces Que hayan sacado Un Tildown Al lado del Zelda Buah y el Sparking Se me había olvidado Mira por hablar Sí Ay Dios mío Pero que decisión De mierda Que han sacado Un Tildown Después del Zelda De Silent Hill Del Sparking Y del Metafor Se me había olvidado El Sparking Pero me lo ponéis Que decisiones De mierda Que le pasa A Playstation Y a 60 pavos Estando que El juego original Estaba a 20 De verdad O sea No Muy mala Muy mala idea Y todavía La gente diciendo No es porque El juego es malo ¿Qué va a ser El juego malo? El juego es cojonudo Es porque Han tenido Una decisión De puta mierda En sacarlo así Sácalo más tarde ¿Por qué no La han sacado Más cerca de Halloween? Sácalo el día 25 El 28 El 30 El 2 de noviembre No Me lo sacas En la ventana esta Muchas gracias Por los 19 Besazos En este mogollón Gracias Así que ya os digo Está muy mal Muy mal decidido Y es porque Lo excusan De que han sacado Este remake Porque van a sacar Una secuela De un Tildown Y van a sacar Una peli O una serie Y es como ver A mi me parece Fantástico Que le vais A sacar Secuela De un Tildown Porque me parece Un juego cojonudo De esos juegos así Es de mis favoritos Si está muy bien hecho Pero No me jodas A 60 pavos Y en esta fecha Pocas luces Muy pocas luces Poquísimas Muy mal hecho Fatal O sea No jodas El final de God of War Ragnarok Y todo Spiderman 2 Parecía en una película De Marvel Aunque esto no quita Que fueran buenos juegos Y que tuvieran mejores gráficos Que Marvel Pero cada vez parece Que se intenta transmitir Menos a través del gameplay Y no me gustaría Ver un futuro En el que todos los triple A Basen sus recursos Narrativos en cinemática Hay que tener Un equilibrio Y con Alan Wake 2 Creo que estamos viendo El punto máximo Antes de que la gente Empiece a decir ¿Por qué no haces Una serie Y ya está? No sé Todavía no he jugado Alan Wake 2 Estuve jugando Alan Wake 1 Y como no me daba El suficientemente pánico Dije Pues para entre semana Pero como se nos han mezclado 80.000 cosas Pues no lo he podido traer ¿El curry estaba conectado Con un Tildown? No No, no Son independientes Además no son Ni lo mismo bichos En En Curry eran Hombres Lobo Y en Un Tildown eran Eran Wendigos Eso ¿Es Alan Wake 2 Un mal juego? No Con la miniatura Quería expresar incertidumbre Con los juegos Que parecen películas Solo aproveché La portada de Alan Wake Ya que es el juego De moda No me maten Sus youtubers favoritos Con 100 veces más sus Que yo Hacen lo mismo Ey ¿Sigues por aquí? Pues me aprovecharé De este momento Para invitarte a suscribirte A mi canal Regalo donuts A todos los que se suscriben Ah ¿Y te ha interesado el vídeo? Bueno Podría verte No sé Otro vídeo mío Venga Dale a la pantallita Mi niño Procrastina 10 minutos más Que la vida es muy larga Mi rey No te Pues muchas gracias a Beto Por los videojuegos No deberían copiarse del cine Aquí os lo dejo Pues si queréis darle Me gusta o comentar La verdad es que ha estado Muy interesante Ha sido un muy buen vídeo Y espero que os gustara mucho Erisos Yo ya os digo que Sí que espero Que tengamos videojuegos De todo tipo En estos años Y Los videojuegos Son un arte más Son otro rollo Y pueden transmitir Muchísimo Así que Ya iremos viendo Cómo evoluciona la cosa Muchas gracias Por haber estado por ahí